El hombre construye su espiral. El hombre construye su espiral. Su proyecto es una exposición colectiva que se va a llamar o la motivación para los artistas, planteado por los directivos del museo, el concepto de una espiral. Y nosotros imaginar a partir de él ese símbolo, que puede ser ascendente o descendente, como uno lo sienta. Y a mí se me ha ocurrido, como tengo, estoy todo metido con José Antonio Aponte, y yo sentí como una relación de una espiral en ascenso, que crece, que se abre, que se universaliza. Es una espiral que sigue, sigue infinitamente al espacio. Se convierte como en una luz que nos cubre, que nos invita a crecer, a ser, nos invita a hacernos a nosotros mismos. Es la luz de la resistencia. Por eso se va a llamar o se llama Somos la Luz. Es la idea. La estoy haciendo a una técnica que creo que no es muy conocida, ni siquiera para mí. Pero como me gusta siempre experimentar, aprender cosas nuevas. Esto va a ser en la técnica del papel cerámico. Que tiene determinadas bondades, es muy resistente. Además, el hecho de lo volátil, como estamos hablando, la espiral, el papel, lo frágil. También eso lo siento como que está en el contexto. Y ahí estamos a partir de... Será una variante de lo que va a ser el monumento Aponte en bronce, luego en el tránsito.